Bueno, pues buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida desde Buenos Aires 14 horas, Madrid 19 horas del mes de junio y nos encontramos en torno a una de las nuevas musas de vanguardia que queremos presentar, la maravillosa pintora Lili Prati y en primer lugar vamos a compartir, si os parece bien, un pequeño recordatorio en torno al proyecto Musas de vanguardia. ¿Lo veis? ¿Se ve? Ahí sí, perfecto. Perfecto. Rápidamente nos gustaría recordaros a todos el proyecto Musas de vanguardia que es un proyecto de Mara Sánchez de Ores y Luciana Levington que trata de visibilizar el papel de ciertas mujeres que hemos seleccionado en esta primera edición en torno al tema de la migración porque son mujeres que de un lado al otro del Atlántico desarrollaron su trayectoria profesional. En esta ocasión la que nos hace estar aquí es Lili Prati como os decía antes en un conversatorio que hemos llamado Lili Prati, redes comunicantes de líneas, formas y colores. Musas de vanguardia en esta primera edición ha reunido a Lina Bovardi, Nora Borges, Grete Schutelichowski, Charlotte Perrián, Maruja Mayo y Lili Prati. Hasta el momento hemos visitado y hemos acompañado el trabajo de Lina Bovardi, de Grete Schutelichowski y de Nora Borges y hoy lanzamos a Lili Prati. Este trabajo, esta investigación que tiene su sede principal en Instagram lo que hace es generar un material que en principio estaba destinado a la infancia pero que ha ido adquiriendo un marco quizá mayor y lo que consiste es en una serie de audios, biografías, textos biográficos, líneas de tiempo, imágenes, mapas y dibujos que ofrecemos para que se descarguen a través de la herramienta de Instagram para colorear y ahondar en estos personajes tratando de descubrir su vida y sus obras. Estas son las distintas ediciones, en este momento estamos en la primera pero vendrán siguientes ediciones donde trataremos a estas artistas desde distintos puntos de vista y enfoques. Esta sería un poco la línea de tiempo general, la línea de tiempo de Lina Bovardi que ya hemos compartido, la de Grete Schutelichowski, Nora Borges que terminamos recién y Lili Prati, esta es la línea de tiempo que os presentamos hoy y bueno pues vendrán como os decíamos antes pues Charlotte Perrián y Maruja Mayo. Este es nuestro perfil de Instagram donde podéis seguirnos y descargaros todo el material que elaboramos en torno a ellas y las publicaciones que vamos subiendo sobre su vida y su obra. Este sería el entregable que podéis descargar aquí en esta herramienta que es Lintri y bueno pues como os contábamos aparecen una serie de audios que podéis descargar en distintos idiomas según las autoras con una biografía concisa y clara donde os mostramos el trabajo de cada una de ellas, su vida, un carrusel de imágenes donde vamos desgranando y profundizando en el trabajo de cada una de las distintas creadoras, esas líneas de tiempo que tratan de mostrarnos la totalidad de su trabajo, ciertas claves para entender el desarrollo de su trayectoria profesional y estas son esas miniaturas de los dibujos que hemos ido elaborando para cada una de estas musas de vanguardia. Como os comentábamos, Lina Bobardi, Nora Borges y Grete Schutelichowski son las musas que ya hemos presentado y hoy os presentamos ese entregable de Lidi Prati donde pues damos esta serie como de fichas desgranando su trabajo, esa biografía con ese audio que podéis descargar en el linktrip y estas serían las miniaturas que hemos elaborado para analizar y profundizar en el trabajo de Lidi Prati. No sé si Luciana quieres seguir tú. Bueno, sí. El concepto de los descargables es reemplazar un poco esa prevalencia del video que había, como información que llega a los chicos o como a todos. Entonces la idea es como fue desmembrarlo y generar un material gráfico para bajarlo y un material de audio con los relatos y como escuchábamos antes los cuentos. Esa es como la idea de los dos descargables que se van complementando. Y siempre lo que hacemos es, Mara en su taller y yo en Madrid y yo en mi taller en Buenos Aires, es generar unas pinturas o dibujos en base a las referencias de la musa que estamos tratando. En este caso tomamos algunas obras de Lidi Prati y las pintamos, en mi caso con óleo y Mara con acuarela. Y generamos como una experiencia de como aproximarnos a la obra desde el hacer. Y con eso generamos este material que es para el que lo descarga. También es como de esas tramas que hacía ella que la fui superponiendo. Y es un poco como para volver a pensar o hablar de la obra de Lidi como desde otra técnica o desde otro lado. Estos son sobre esos dibujos en virome que ella hacía en papel común. Pero está hecho en óleo, como eso. Y en este caso también presentamos como las grillas. Esto lo preparó Mara. No sé Mara si querés hacer un comentario de esta parte. Pero la idea es abrirlo, como abrirlo y por ahí da lugar a intervenirlo o a mirarlo. Todos los descargables se pueden imprimir en A4, en blanco y negro en la impresora. Y son como un material que está a disposición. Gratuita para el que lo quiera bajar o compartir. Sí. Bueno, esa fue la presentación. Hoy tenemos el honor de presentar a nuestras invitadas para hablar de Lidi Prati. Bueno, pues si quieres vamos a ir presentando a nuestras cuatro invitadas de lujo en esta ocasión. Las cuatro enormes conocedoras de distintos aspectos. Desde distintos aspectos de Lidi Prati. Y repetimos, ¿no? Pues el conversatorio hemos pensado llamarlo de esta manera. Tomando algunas referencias del catálogo del que nos hablará seguramente Marita. Lidi Prati, redes comunicantes de líneas, formas y colores. Bueno, ¿te parece Leo de Andrea? Perfecto. Buenísimo. Bueno, Andrea Junta es doctora en filosofía y letras. Investigadora principal del CONICET y profesora titular de arte latinoamericano. Y arte internacional de la UBA. Curadora, entre otras, de la exposición retrospectiva de León Ferrari en 2004. Extranjerías, junto a Néstor Canclini. Verbo América, junto a Agustín Pérez Rubio. Radical Woman, Latin American Art. Junto a Cecilia Fajardo Gil. Autora de numerosos libros, entre los que se destacan Vanguardia, Internacionalismo y Política. Arte argentino en los años 60. Escribir las imágenes. Feminismo y arte latinoamericano. Contra el canon. Recibió las becas Guggenheim, Rockefeller, Getty, Harrington, Tinker. Y en tres oportunidades fue galardonada con el premio CONEX. Leo también de Emilia y Mara. Vale. Bueno, Emilia Benito Roldán es arquitecta por la ETSAM. Y compagina su labor profesional con la actividad docente e investigadora que desarrolla desde 2010 en la Escuela de Arquitectura de Toledo. Su interés por los procesos de representación crece desde la experiencia docente en las materias de geometría, dibujo libre y elementos de composición. Doctor arquitecta por la ETSAM, con la tesis de la geometría como lenguaje de las formas. Germán von Baraval en la Escuela de Ulm, que analiza la contribución de la geometría en el proceso de diseño en el contexto de la Oschule Urgestaltum Ulm. Y establece una línea metodológica para la docencia de esta materia en las escuelas de arquitectura y diseño. Ha realizado varias estancias de carácter predoctoral y postdoctoral en el archivo de la HFG para consultar los fondos documentales y analizar de primera mano el material gráfico de la escuela. Publica varios artículos relacionados con su investigación. Y participa en proyectos de investigación dentro del ámbito de la EAD, UCLM y convenios internos de colaboración que han tenido desarrollo a nivel grupal con docentes y alumnos. Es profesora invitada por las escuelas de arquitectura de Fajo Schule, Carnton, Nápoles y ETSAM. Bueno, pues muchas gracias a las dos por venir. María Amalia García, Marita, si me permite que la llamemos así, es curadora en jefe del MALVA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Es doctora y licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y profesora de Pintura por la UNA. Es especialista en arte moderno latinoamericano, redes culturales, comparativismo y arte abstracto en Argentina y Brasil. Es docente en la carrera de Artes e investigadora independiente de CONICET, actualmente en licencia. Es autora, entre otros libros, del arte abstracto, Intercambios culturales entre Argentina y Brasil, traducido como Abstract Crossing Cultural Change Between Argentina y Brasil. En 2019 fue curadora asesora de la exposición Sur Moderno, Journeys of Abstraction, de la Patricia Phelps de Tisneros GIF, organizada por Inés Katzensei en el Museo de Modern Art en Nueva York. Y en 2021, cocuró junto a Marcelo Pacheco y Javier Vila Alberto Greco que grandes sos en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar aquí, Marita. Y para terminar, nos hace una especial ilusión tener aquí a Carmen Sojo, que nos ha mandado una preciosa presentación. La leo en tu nombre, si te parece, pero son palabras tuyas. Carmen, nací en Buenos Aires en el 74 y me gradué como arquitecta en la UBA en el año 2003. A partir del 2005 me fue formando como artista a través de varios talleres y clínicas. Durante la década del 2010 participé en actividades culturales diseñando muestras y desarrollando exposiciones en el país y también en el exterior. Actualmente trabajo por mi cuenta, dedicada a procesos constructivos y de diseño en relación a transformación de espacios domésticos. Hace un año tengo un taller en la costa del río, en el partido de San Isidro, donde trabajo principalmente con el papel como materia prima en forma de colás y ensambles, inspirada principalmente en el mundo natural. Con el tiempo fui integrando y conociendo el complemento que producen la arquitectura y el arte en mí y cómo una expande a la otra. Mi práctica como budista zen atraviesa mis actividades. Me une a Lidi, un aprecio muy especial, más allá de ser sobrina nieta de ella. Muchas gracias Carmen por venir. Si os parece, yo voy a dejar de compartir porque para este encuentro, que es muy especial, porque creo que vamos a romper un poco con las estructuras que habíamos planteado hasta ahora, lo que hemos hecho es invitar a nuestras invitadas, valga la redundancia, a que eligieran aquellas imágenes que creen que ellas mismas deciden cómo querían proponernos ver a Lidi Prati, aproximarnos ellas a través de una selección de imágenes que han escogido. Entonces, yo voy a dejar de compartir y dejamos que Andrea comience a mostrarnos las imágenes que ella ha seleccionado y de nuevo, muchísimas gracias a todas por estar aquí y estamos deseando escucharos. Gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Me siento sumamente honrada de participar con todas ustedes. Me encantaron las revisiones de las obras de Lidi. Me parece que es un camino maravilloso el pensar en las lecciones o los secretos o los conocimientos comprimidos en sus obras que pueden expandirse en otras. Y para mí es un honor también participar con Marita García de esta presentación, porque, bueno, ella es más experta que yo en Lidi Prati. Así que yo lo que voy a presentar son como dos hipótesis que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, discutir la idea de que el arte latinoamericano es periférico y que el arte de Europa o de una ciudad de los Estados Unidos es el centro y que todo lo que pasó afuera de allí son como copias, como copias un poco modificadas. Siempre discuto esta idea porque digo que si aceptáramos ese esquema tendríamos que pensar que el cubismo o Picasso son periféricos del arte africano. Entonces propongo siempre una alternativa de entender las propuestas específicas, los conceptos y las palabras que cada uno de los artistas utilizaron para referirse a lo que ellos estaban haciendo, que consideraban sin duda, sobre todo en un tiempo en el que todavía la idea de vanguardia tenía una vigencia, originales, una contribución, aun cuando estuviesen vinculadas a propuestas realizadas por artistas anteriores. Tanto como Picasso escuchaba los susurros de las formas, las lecciones y la maestría del arte africano. Entonces, dicho esto, este es uno de los aspectos que discuto, y el segundo es cómo la historiografía hasta hace pocos años prácticamente había olvidado a la figura de Lidi Prati, ella era como la mujer abandonada de Maldonado, que era la artista en serio, y cómo se gestó esa visión dentro de la historia del arte argentino y ha sido discutida recientemente y día a día, a partir de esta nueva mirada que se nos permite sobre la obra de Lidi Prati, estamos descubriendo que ella realizó una obra consistente, llena de ideas, de creatividad y de originalidad. Entonces, para exponerles estas dos hipótesis, voy a compartir con ustedes una serie de imágenes que no las voy a pasar de una manera detallada, sino que voy a ir como, en forma general, hablando de ellas, a fin de sostener esta hipótesis. Estas son dos obras de 1945, una de Tomás Maldonado y la otra es de Lidi Prati. Mi hipótesis, en este caso, es que si Maldonado aportaba al arte abstracto el concepto de marco recortado, aun cuando no lo hubiera elaborado él, sino que estaba planteado dentro del grupo del que participaba, Lidi Prati, a través de esta obra, también aportaba a un nuevo concepto central en la abstracción del arte argentino de posguerra, que es el concepto de coplanar. Ambas obras están vinculadas, de alguna manera, a obras clásicas de la abstracción europea, el Malevich, que está en el MoMA, y una obra de Piet Mondrian. Pueden incluso leerse estas obras como un diálogo productivo, las de Prati y Maldonado, con estas dos obras de las vanguardias históricas. Y esta es la histórica revista Arturo, 1944, donde participa Maldonado y Prati. Prati participa con viñetas, es decir, con una inserción muy poderosa de la imagen, y con esta intervención sobre una obra de Mondrian, en la cual, según una investigación reciente, seguramente Marita se va a referir más a ello, este color rojo estaba pintado de una forma manual, más que pintado, impreso o sellado. Entonces, estos son fragmentos de estas páginas de la revista Arturo, donde vemos la contribución de Lidi Prati, y estas dos obras con conceptos específicos que se vinculan, son revisiones, reformulaciones, de alguna manera, una discusión sobre lo que estas obras clásicas no hicieron visible, y que en la trayectoria que la investigación de Maldonado y de Prati va tomando, ellos desarrollan en sus consecuencias, y a través de nuevos conceptos. Una breve revisión para ver también cómo se ubican las artistas mujeres en el arte argentino abstracto. Este es el catálogo de la exposición que se hizo en el Malva, de Gente y Prati, y lo que resulta curioso es que se está presentando la obra de estas dos artistas mujeres, pero precedida por estas tres páginas de los pioneros de la no figuración. Es decir, parecería que a la hora de presentar a dos artistas abstractas argentinas, hay que introducir primero a los abstractos varones, a fin de que se entienda, pensamos que este arte no solo tiene una tradición, sino que esa tradición es respetable y seria, hecha por varones. Prati era la única mujer en un grupo de artistas abstractos varones, y esta es una de las imágenes del papel pegado de ese Mondrian antes de que se le estampara el rojo, tal como lo encontró Marita en el archivo de Lidi Prati. Más imágenes sobre la obra temprana y las viñetas que Lidi Prati hizo para Arturo. Es importante porque estas viñetas no fueron tan destacadas hasta esta exposición en Malva, sino que de lo que siempre se hablaba era de la tapa de Maldonado. Y son viñetas completamente abstractas. Es bien interesante para mí esta obra de los años 50, por el carácter gráfico, por la investigación en el color, por la forma, digamos, estructural de la forma y el color que define como un más allá del marco, trabaja con el vacío. Es decir, una investigación que comienza en los años 43, 44, y que en el 53 sigue completamente activa. Empieza en el 55 un periodo vacío, digamos, estas serían como las últimas imágenes de esa cronología, que sin embargo, el trabajo de archivo reveló que era incompleta, y que Lidi Prati había seguido haciendo obra, estas son obras del 62, que si nosotros las pusiésemos en contacto con toda la investigación sobre la línea que se desarrollaba en esos años, en los años 60, desde Millot hasta León Ferrari, podríamos verla en completa contemporaneidad investigativa. Estas son obras también de ese periodo, también con el sello, el color, la repetición, es decir, un camino completamente experimental, y estos dibujos del viaje a Túnez, que fueron presentados en las revisiones, reapropiaciones, pero que tienen diálogos con muchas artistas. Y finalmente, los dibujos en virome. Quiere decir que esto es del año 82, y que lo que nos permite verificar es que esa idea, digamos, de que Maldonado era el artista artista, y Lidi Prati era o la artista mujer que había estado al lado de Maldonado, o que había quedado frustrada o deprimida cuando se separa de Maldonado, siguió desarrollando una producción que tiene una cantidad de elementos para seguir investigando de absoluta contemporaneidad, mucho más activa si se quiere, que el propio Maldonado, que se dedicó más a la teoría, retomando tardíamente, en los 2000 y largos, la pintura. Entonces, estos son los dos aspectos que yo quería colocar. Por un lado, la actividad creadora, generadora de conceptos visuales que caracteriza a la obra de Lidi Prati, la discusión respecto de esa obra solo inicial, en tanto hay material gráfico para sostener, capaz de sostener, la idea de que ella estaba investigando muchos otros nuevos conceptos, en relación con la línea, con el espacio, y por otro lado, el hecho de que Prati, junto con los abstractos argentinos, investigaron y propusieron conceptos nuevos que deben ser entendidos en relación con los conceptos del arte abstracto, como parte del repertorio innovador del arte abstracto en general, y en el contexto específico de las formaciones de la abstracción latinoamericana, como producciones conceptuales, visuales, sensibles, emocionales, específicas. Por lo tanto, una historia del arte moderno debe incorporar las contribuciones de artistas que trabajaron más allá de unas pocas ciudades de Europa y de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir como hipótesis. Muchísimas gracias, interesantísimo, ¿no? No una Lidi periferia de Maldonado, que también yo creo que eso está bien, ¿no? Darlo así. Voy a volver a compartir, entonces, si os parece. Vale, y nos vuelvo al lugar donde lo había dejado antes, ya hemos revisado las imágenes que ha seleccionado Andrea Ayunta, muchísimas gracias, y si os parece, pues avanzamos con las imágenes, bueno, de Marita, de María Amalia García, tú me vas diciendo si te parece para avanzar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, también agradecerles mucho a Mara y a Luciana por esta invitación, un placer este encuentro con Carmen, y también con Emilia, un gusto conocerlas, y bueno, también saludarla a Andrea, que ha sido mi maestra por muchos años. Bueno, a mí me interesa abordar la cuestión, esta cuestión, digamos, desde un punto de vista que entiendo que es clave para la búsqueda que hace Lidi Prati, que tiene que ver con este estudio y experimentación en torno a la percepción espacial en el plano y a la reflexión sobre la pintura en tanto superficie bidimensional. Este es un gran tema que ella compartió con todo el grupo invencionista rioplatense, del cual Lidi participó desde el Cominanzo. Lo que me interesa marcar un poco es la consecuencia de su búsqueda, no la coherencia en esta indagación de Lidi Prati. Bueno, acá estamos viendo tres obras de tres momentos diferentes, algunas ya Andrea, el coplanar Andrea ya lo mostró. Bueno, efectivamente el coplanar es una derivación del marco recortado, que va a ser una investigación central del invencionismo rioplatense, en el cual se resalta esta necesidad de romper la ortogonalidad del soporte, porque considerar que en sí este formato tiene un carácter representativo. En líneas más específicas, este coplanar, digamos, busca separar en el espacio los elementos constitutivos del cuadro sin abandonar esta situación en bidimensión. Bueno, como ya Andrea adelantó, esta versión de coplanar es una cita bastante cercana a una obra de Mondrian, un artista que, como vamos a ver más adelante, va a ser también clave para Lidi Prati. Simplemente en este sentido me interesa señalar que cuando se publica la revista de la Asociación Arte Concreto e Invención en el año 1946, y en el texto donde Maldonado, digamos, establece un poco este punto de partida marco recortado coplanar, en un texto que se llama Lo abstracto y lo concreto en el arte moderno, bueno, cuando resalta el coplanar, él señala como a las dos grandes figuras del movimiento que están investigando eso, a Loza y a Molenberg, ya en el año 46, cuando, como bien Andrea señalaba, esta pieza es del año 45, simplemente para marcar ahí ya algunos elementos que fueron calando, si se quiere, en esa coyuntura la ausencia de Lidi. Bueno, por otro lado tenemos composición serial, que es la pieza que está en el centro, esta obra forma parte de un conjunto importante de la producción de Lidi que trabaja a partir de la organización de elementos similares en una superficie. El planteo lo que busca es generar esta tensión, digamos así, entre este sobresalir de las configuraciones visuales, y la búsqueda por la exaltación de la superficie. Esta investigación también la compartió con el grupo de artistas concretos, pero en Lidi tuvo una indagación particular. Prati recorrió con mucha profundidad las investigaciones de la teoría de la Gestalt, las propuestas de los psicólogos de la Gestalt, en tanto identificación de estas leyes perceptivas, que fueron fuertes improntas para la búsqueda del arte concreto. Pero que en Lidi tuvieron un desarrollo particular. De hecho, se conserva en su archivo el libro Forma y Personalidad, de Mario Pedrosa, que venía trabajando el tema de la Gestalt ya desde cuando estaba en los años 30 en Moscú, en Berlín, perdón, yendo a Moscú, paró en Berlín, y ahí se puso en contacto con ellos. Y que precisamente este libro, Forma y Personalidad, está en el archivo de Lidi, dedicado al matrimonio en ese momento, Maldonado Prati, que es cuando viajaron a Brasil en el año 1951, y ahí trabaron contactos, obviamente, con toda la avanzada concretista brasileña. Pero además en el archivo Prati se encuentran clásicos, digamos, de este estudio de la teoría de la Gestalt, como el libro de Purkovka o de Wolf and Kohler, digamos, evidentemente la cuestión de la Gestalt, en ella recibe una particular atención, más que en sus colegas del momento. Y bueno, en esta pieza de Malva, que también me interesa señalar, que es la única pieza de Lidi Prati que está en una institución de acceso público, Prati organiza la superficie, digamos así, a partir precisamente de estas sutiles variaciones formales y cromáticas, y que es en esa tensión que producen estos elementos, es que ella busca exaltar esa superficie a la vez que estimula nuestras habilidades perceptivas en relación con la regularidad. Y bueno, por último, referir a este dibujo en Virome del año 82, estos dibujos en ella para mí vuelve a resucitar, digamos así, estos problemas en torno a la bidimensionalidad, a los modos perceptivos, con estos pequeños círculos azules, en algún sentido ella está continuando esta investigación espacial en relación al plano. Lo entiendo porque, bueno, en un primer momento, cuando en una primera instancia la percepción que tenemos de estos dibujos es como un continuum de círculos que repentinamente en esta uniformidad logramos visualizar figura. Entonces, estos dibujos también están actuando en nuestra capacidad perceptiva de construir visiones representativas e indagando precisamente en nuestra posibilidad de leer forma dentro de un campo visual. Bueno, entiendo que este episodio de los 80 se conecta directamente con estos episodios acontecidos en los 40 y 50, que me gusta pensarlo en algún sentido como un diálogo desfasado, como una propuesta en diferido, pero que sin duda sostiene o da cuenta de esta coherencia de su búsqueda. Mara, si me podés poner la otra diapositiva. Entonces, un poco en relación a esta cuestión del viaje que se proponía, me parecía interesante pensar en Lidia en el viaje en dos sentidos. Por un bien lado, el viaje de las revistas, este objeto viajero por excelencia, y precisamente esta articulación que va a ser clave también de Lidia en la revista, en Arturo. Y también, por otro lado, indagar en torno a este viaje no geográfico, sino transtemporal, que tiene que ver con este movimiento en el tiempo que va a reubicar a Lidia en una nueva coyuntura. Entonces, en relación con las revistas, la referencia que ya también Andrea mencionó en relación a Piet Mondrian, y en realidad al gran tránsito que tiene Mondrian, la fuerte circulación que tiene este artista en revistas y en libros que son ávidamente consumidos por generaciones y generaciones de artistas latinoamericanos, y me parece que este es un aspecto muy interesante para revisar precisamente estas cuestiones de recepción. Un poco la pregunta es, bueno, cómo era esta circulación y recepción de la obra de Mondrian, a través de sus impresos. Y bueno, nuestros artistas rioplatenses consumían intensamente estos materiales gráficos, producían revistas, que actuaban precisamente como estos espacios de conceptualización, de viaje, de creación. Bueno, acá tenemos, digamos, un poquito desplegado esta revista Arturo, bueno, que la entiendo como un momento embrionario y aglutinador de ideas en ilusión. La revista, digamos así, como que es una inédita comunión de ideas y figuras. Lidia Prati participa de esta revista, junto con Tomás Maldonado, de Edgar Valle, Hula Kosice, Ardenkin y Roth Rothfuss. Bueno, en relación a esta lectura de Mondrian y las revistas, me interesa referir brevemente a esta reproducción de la obra Composición en blanco, negro y rojo de Piet Mondrian, incluida en el artículo de Rothfuss, como ahí estamos viendo. Y bueno, parte de estos relatos míticos en torno a la revista Arturo, está precisamente este testimonio de Lidia Prati, que siempre lo contaba, que haber sido ella la que había elegido esta reproducción de Mondrian, esta obra de Mondrian, para ser reproducida en la revista, y también refirió numerosas veces a haber sido ella la que pintó la línea roja del Mondrian. De hecho, bueno, es la única imagen, salvo la tapa, la contratapa y las dos retiraciones de portada y contraportada, que tiene color en la revista. Bueno, en algún sentido, si nos guiamos por el material de archivo, esto se corrobora porque encontramos estas imágenes sin esa línea, ¿no? Acá estamos viendo la imagen, la ilustración, o sea, digamos, el sueltito, el suelto, ¿no? En papel e ilustración, que se pegaba a las páginas de la revista, que era, bueno, un sistema de impresión y publicación muy típico de la época. Entonces, en relación con esta cuestión, y junto con un facsímil que edité en compañía con Agustín Díez Fischer, de la Fundación Espigas, bueno, surgió un poco la pregunta acerca del análisis material de los documentos, la necesidad de revisar esa cuestión material, sumando, ¿no?, a la prueba documental. Sin embargo, yo no me interesa ahora, la verdad, entrar en este tema, y sí, me gustaría, ¿podés poner, Mara, por favor, la otra imagen? Ay, perdón. Ah, perdón. Ahí está. Todo bien. Lo que sí me interesa es que, como este tema de la línea roja de Lidy Pratia en el Mondrian, ha sido altamente transitado, bueno, ha comenzado a recuperarse, ¿no?, por artistas contemporáneas argentinas, ¿no? Hay un gesto como reivindicatorio, ¿no?, de reubicar a la figura de Lidy Pratia en relación a sus aportes al concretismo argentino. Y es ahí donde me interesa marcar este viaje transtemporal, ¿no?, de los años 40 a la contemporaneidad. Acá lo que estamos viendo son estas intervenciones de tres artistas contemporáneas, por un lado Carla Bertone, Carla Bertone, bueno, publica su entrevista con Lidy Pratia en el año 2006 en la revista Ramona, transcribe el discurso de Lidy Pratia, que, bueno, como muchos artistas, volvía una y otra vez sobre determinados temas. Rescato, sí, el valor de la publicación de la, digamos, de la entrevista de Bertone, en tanto disponibilidad de este material, ¿no? Por otro lado, Mariel Scafatti, realizó dos intervenciones en torno a Lidy Pratia y, bueno, y esta cuestión de la línea roja y el mondreán en Arturo. Por un lado, transposiciones concretas en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti en 2016, y anteriormente, otra muestra que se llamó Teléfono, en el Centro Cultural Borges en 2009. En las dos muestras fueron más o menos unas instalaciones similares en las cuales ella combinaba, digamos así, estos grabados, sus grabados, ¿no? Que eran reinterpretaciones del mondreán de Arturo, o el mondreán de Lidio, bueno, del mondreán, reinterpretaciones de Scafatti, junto con, allá lo vemos al fondo del teléfono, junto con el audio de la entrevista de Bertone, que se transmitía a través de un teléfono. Bueno, y por último, la pieza de Gilda Picabea, que siguiendo la línea de su propio trabajo, indaga nuevamente sobre esta cuestión de la línea roja, y actualmente entiendo que, gracias a una de las becas que estuvo dando el gobierno argentino en relación a Paño, está planeando una intervención de esta pieza en la sala dedicada al arte concreto en el Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces, bueno, digamos, simplemente para cerrar, resaltar esta cuestión de que esta línea roja de Lidio Prati se instruyó en la mirada contemporánea de estas artistas, en esta búsqueda de reposicionamiento de Lidio Prati, en este viaje transtemporal, que pide una reubicación central para esta artista en esta nueva coyuntura. Así que, bueno, era eso lo que tenía ganas de compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Buenísima, muchas gracias. Fascinante, ¿no? Además, ese viaje me ha encantado, esa idea de un viaje transtemporal, que al final conecta casi a Mondrian con la contemporaneidad, gracias a Lidio, como nos ayuda a hacer esa conexión fascinante. Muchísimas gracias, Marita. Seguimos. Pasamos a Emi. Adelante, Emi. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y hola a todas. Tengo que reconocer que he descubierto a Lidio Prati a través de este proyecto, Musas de la Vanguardia, y valoro muy positivamente este acercamiento y por ello quiero agradecer tanto a las organizadoras como a mis colegas o contertudias por el disfrute que esto en realidad me produce. Un poco como introducción o justificación, mis estudios previos, que de manera tangencial están relacionados con Prati, habían profundizado en el vínculo del concreto con la Hobsville-Frigestaltum, con la Escuela Superior de Hull y con varias figuras relacionadas con Lidio, como son Tomás Maldonado, con el que tuvo un vínculo afectivo y, por otra parte, con un colega, compañero y, bueno, al que busca como referente en el arte concreto, que puede ser un referente del arte concreto, en ese momento Maxville, artista total considerado por él mismo. Por otra parte, yo profundizo en los estudios de la geometría y cómo evoluciona de una manera metodológica en los distintos programas de la Hobsville y, en concreto, en la figura de un austríaco matemático físico, Germán Montt-Barabal, que propone una nueva sistemática, una geometría dinámica, como un lenguaje de las formas que manejaríamos a partir de unos elementos muy sencillos y a través de unas determinadas combinatorias. Su influencia, a pesar de ser un personaje bastante poco conocido en el contexto del HFG, puesto que unos cuantos acaparan esta fama, su influencia es muy visible y directa sobre personajes como Aiger o Maxville. Volviendo a nuestra pintora, artista, Lidi Prati, en los textos de referencia que he podido consultar, he reconocido a una artista viva que considera o habla de sí misma como que quiere viajar a la luna, arriesgar, buscar, emprender y imaginar. Su realidad no es la abstracción, es el color, es la composición, son los campos radiactivos del plano y es su sensibilidad, que es la del hombre mismo. No cree en las manzanas ni en las madonas, cree en el hombre con sus fracasos, con su amor, con su aventura, con su deseo de comunicación y sus responsabilidades. Mi aproximación a Lidi Prati, puesto que ya reconozco que desde la invitación he leído y he profundizado, va a ser desde el análisis de su obra gráfica y la selección de obras la he realizado pensando en los temas que se proponían y un poco el orden responde al impacto que me han producido, bien por la diferencia o la proximidad de aquello que conozco. En este primer tema que ya vemos en la imagen, obra sin título de 1963, está elegida en primer lugar porque en ella coinciden varios elementos que Lidi Prati incorpora dando un paso más allá del lenguaje habitual, de la pintura concreta. Estas cuestiones para mí son familiares a través de ejercicios que se ejercitan en el Gruner, en el Visual Einführung, en la Hochschule, ya que los alumnos producen variantes sobre soluciones, tanto denunciados de Bill o Peterhans, concretamente, o más tarde por William S. Huff, un poco al amparo de sus mentores, Maldonado y Albert. Destacar aquí, en primer lugar, la desaparición de la retícula perfecta en el orden de la composición. Frente a otras obras del primer periodo, las distancias entre las figuras no se mantienen de manera exacta y el fondo, como consecuencia, no reproduce la misma figura. Se plantea un orden aleatorio en la distribución espacial. En segundo lugar, quería destacar que las figuras, los círculos están estampados y desaparece la superficie continua. Los colores no son sólidos, tienen una textura y surge la ambigüedad. Pero percibimos los círculos, aunque se muestren incompletos. Percibimos esta ambigüedad como la lejanía y es un impreciso necesario y pretendido por Prati. Las líneas se marcan en algunas ocasiones y en otras es la mancha la que define la figura. Los colores son elegidos también aleatoriamente. Parece que la repetición más habitual es de tres en series de tres rojos, tres azules que se unen. Sin embargo, el verde se restringe, pero viene reforzado por esta línea gruesa que aparece en el marco. En tercer lugar, quería hablar de la transparencia entre los colores sólidos. Hay una transparencia, una superposición de rojo, verde, azul y rojo, pero visualmente no hay violetas ni marrones, sí en nuestra mente, porque así lo percibimos o lo mezclamos. En cuarto lugar, quería hablar del límite, del marco que se dibuja y refuerza con un color verde frente al marco recortado de las primeras obras coplanar y hablado previamente y la búsqueda de una solución al recorte impuesto por el marco. Y en este caso, me preguntaba si podríamos entender cómo una búsqueda de Prati que asume la presencia de ese marco y lo refuerza, incorpora como un elemento más de la composición. En esta obra, como decía, se distribuyen elementos vibrantes, ordenados o distribuidos con un orden irregular, donde las superficies son claramente percibidas como círculos, aunque sean ambiguos. Y con todo ello, la composición se marca en una gran figura, un rectángulo verde. La intención del marco remarcado es la imposición voluntaria del plano. Pasando a la siguiente imagen, que tiene bastante relación, y pasaré más rápida, incorpora de nuevo, son también, sin título del 63, son dos obras que creo que, bueno, están más o menos próximas. Incorpora de nuevo ese marco cuadrado como parte de la composición con una serie de círculos tangentes. Estos ejercicios me han recordado mucho algunos realizados por los alumnos en UL, en los estudios de geometría con esas tangencias. Existe un eje de simetría y los centros están alineados. Sin embargo, después las tangencias van variando. Y de nuevo, aparece esta mancha roja. Esta mancha roja irregular del círculo que viene a equilibrar ese círculo negro sólido exterior y busca un equilibrio que yo creo que nos invita casi a seguir formulando o a que nosotros formulemos nuevas soluciones sobre el ejercicio. Al menos, a mí me ha sugerido y quería compartirlo. Pasando a la siguiente imagen y en vibraciones al infinito, dando un paso atrás, hay cuestiones que ya habíamos hablado como es el tema del marco de la retícula, de la pequeña pieza del cuadrado que se ordena. Sin embargo, hay un cuadrado amarillo, en este caso la imagen lo visualizo un poco más verde, que se ha desplazado de esa posición que debería ocupar, no respeta los límites o no respeta el borde. pero aún así podríamos hablar de esta inclinación que adopta el dibujo de 15 a 45 grados y de nuevo encontraba la conexión con Moulmitas. Que esta obra es de 53 en los cursos 55-56 y 56-57 a cargo de Tomás Maldonado se plantea un ejercicio, uno de los enunciados de curso que es el negro como color o el negro como no agujero, es decir, el negro en la composición de una retícula a múltiples colores no puede o tenemos que conseguir que se camurre y en este caso me preguntaba este cuadrado blanco que puede ser entendido como un vacío pero que yo interpreto como un cuadrado blanco. ¿Soy capaz de reconstruir ese cuadrado por la propia pauta, por la propia ley que Libby deja en el dibujo? Hay un cuadrado verde, un cuadrado naranja, un cuadrado color y seguiría a continuación un cuadrado blanco. El color blanco en este caso para mí está reivindicado como color y lo encuentro muy novedoso puesto que se está anticipando posiblemente al discurso de aquellos que han sido puestos dentro de un estatus dentro del concreto. En la siguiente imagen pasaré un poco rápido solo por hacer referencia al gran maestro Josep Albers que establecía estos juegos de comparación de distintas figuras en distintos colores sobre distintos fondos y cómo perfectualmente podemos identificar esa línea negra que posiblemente tenga el mismo espesor en un caso como más gruesa mientras que sobre otro fondo la vemos más delgada, más delicada, más fina. Habría más temas en los que se podría profundizar y que me han interesado muchísimo sobre la escala, las cuestiones o las operaciones geométricas que producen transformación como es la semejanza, la afinidad y aquí en esta imagen abajo aparece una investigación sobre hacer la figura más pequeña, desplazarla, que es muy sugerente. A la izquierda también aparece ese pequeño giro. Por último, en composición serial de 1948 me interesaba muchísimo esta especie de partitura de ritmo de figura sobre un fondo blanco. Creo que es una obra que conduce a una lectura, relectura y posiblemente relectura y siempre vamos a encontrar una pauta o vamos a aprender algo nuevo. Elementos que ya previamente había destacado como la retícula, en este caso sí, ordenada y respetada con mayor distancia. El elemento que repite es un cuadrado en cualquier caso. En cualquiera de los puntos vemos un cuadrado. El cuadrado está en rojo o está con color ausente en blanco con esa línea perimetral y después el cuadrado está porque la pieza se ha subdividido a su vez en tres franjas tanto horizontales como verticales que a su vez eligen color y siempre serán negras o color vacío o blanco en este caso. Entonces, pero siempre respeta la posición en la que están situadas. Creo que Lidia aquí establece un lenguaje. Los signos siguen un ritmo, una geometría, una disposición y eligen un color. En una segunda lectura encontraba cómo se unía cuatro unidades, recomponía de nuevo cuadrados y profundizando o viéndolos encontraba que estos cuadrados nunca tenían los cuadrados, o sea, siempre había un vértice de los cuadrados que era diferente en cualquier orden o cualquier selección. Uno de los vértices es distinto, a veces son dos, a veces pueden ser hasta tres, pero ningún cuadrado de los que podamos formular agrupando cuatro figuras va a tener los cuatro vértices iguales. Para concluir esta primera parte de cómo entiendo a esta artista, a esta pintora, podría decir que la obra de Prati justificaría o habría contribuido al desorden del arte concreto dentro de la percepción a partir de la Gestalt. Bueno, muchísimas gracias. Fenomenal, muy interesante. Encantado, esta desaparición de la retícula perfecta. Creo que plantea temas interesantísimos, al menos a mí me han permitido hacer relectura de muchas cuestiones que pueden ser familiares. Había elaborado una pequeña parte también en cuanto al papel del viaje, ya se ha comentado el tema de Mondrian y la referencia que ella hace tan clara, a su insistencia de incluir esa imagen y que era la única imagen concreta que ella consideraba. Ni siquiera considera que sus propias obras, sus propios esquemas no tan figurativos como se puede entender en los que hace Maldonado o otros artistas merecían esa consideración, sino que era únicamente esa imagen que es muy interesante esta manera de estampar el color o de llevarlo. Y por otra parte también me interesaba el vínculo, por eso había incluido una imagen que encontraba este vínculo cuando viaja a visitar a Maxville en Europa en el año 1952 y el contraste tan fuerte que suponen los colores, no sé si la tenemos Mara, esta, el contraste, ¿no? Cómo incluye estos colores mucho más violentos, con mayor vigor, esa superficie azul que dentro de esa composición cuadrada de nuevo con cuadrados vuelve a desequilibrar y a generar esa tensión de nuevo las líneas, la línea blanca siempre es igual pero las líneas negras van variando, de nuevo surge el tema de la aleatoriedad, ¿no? Y bueno, encontraba que Bill hacía siempre referencia a la necesidad de esa matemática, ¿no? La concreción matemática en el arte de nuestro tiempo que tiene un valor casi programático para la escuela de Hull y hablaba sobre las necesidades del nuevo arte que para Bill trasciende también a la ciencia y por ello es necesario encontrar esta matemática nueva y establecer un paralelismo para justificar la concepción matemática del arte igual que en la geometría que debe ir más allá de la geometría euclidiana conocida que no es casual ni superficial y había incluido una cita de Maxwell que me gustaría leer así como la geometría euclidiana conserva solo una vigencia limitada entre los hombres de ciencia actuales su importancia también es relativa para el arte se me objetará que esto ya no es arte con el mismo derecho podría sostenerse que nada antes de esto era arte en otro terreno esta sección significaría solo la geometría euclidiana es geometría y no la más reciente de lo valletsky o riemann para Bill una forma debe organizarse de acuerdo con su propia ley de desarrollo y partir de sus propios datos interiores dialéctica originaria de la forma continua renovación y verificación de la imagen de las ciencias naturales la nueva temática incluye el principio de infinitud finita la curva en cada uno de sus puntos es una recta es decir una aproximación a la geometría diferencial sin embargo frente a estos planteamientos tan matemáticos encuentro que Liri recoge ese testigo y que encuentra en la aleatoriedad controlada y en la imprecisión pictórica que previamente he comentado sobre su obra esa transgresión matemática tan ansiada una matemática que estudia la aleatoriedad una aleatoriedad no informalista sino controlada análoga a la relación de la estadística con la física cuántica los datos que se obtienen de manera experimental pueden ser muy dispares pero no por falta de precisión sino porque esta aleatoriedad está en el origen de las cosas y esto creo que es un paso y uniendo a la última parte de cuál sería la clave o relevancia de la figura de Lidi Prati yo creo que puede ser bajo mi punto de vista este carácter experimental de su obra que creo que ya se ha apuntado y sobre todo en las cosas que he ido comentando antes sobre cada una de sus obras ella misma decía yo buceaba sobre intenciones nuevas creo que los términos que ella utiliza siempre hacen referencia a esa ampliación de los límites no dar por perdido todo la cuestión de la gestalt que desborda el arte concreto clásico introduce otros elementos perceptivos que esto es lo que considero que abre realmente un nuevo camino esa ruptura directa con aquellas ataduras o ligaduras en no entender las cosas de una manera exclusivamente pragmática científica no dogmática sino estar por encima de ello y por tanto en este sentido Lidi Prati con su obra gráfica se convierte para mí en un eslabón de una cadena que amplía unos límites amplía los límites de la geometría y de la percepción sin caer en el irracionalismo de manera muy consecuente hasta el final de su obra mueve los límites de la percepción la imperfección se puede estudiar parafraseando a Wilgenstein cómo representaríamos gráficamente de forma más precisa un árbol en la lejanía hay que utilizar la imprecisión si no no estaría en la lejanía es decir no se puede pretender que sean precisas bueno aquí tenía una inclusión también una referencia a Abraham Moles que me interesa mucho que describe las tres etapas de las ciencias primero estaría la matemática como algo más exacto después se incorporan las ciencias naturales y tienen determinadas hipótesis y leyes naturales y en la tercera estarían las ciencias sociales la semiótica la sociología la psicología de la percepción y gracias a estas últimas se amplía el límite de la ciencia y esto me parece muy importante también para entender a Lili Prati pero estas últimas no se puede pretender que sean precisas al igual que las primeras ¿no? porque se estaría cayendo en un cientificismo y esto creo que es justo el problema que pudo ocurrir posiblemente en determinadas escuelas con un sistema muy cerrado ¿no? y muy dogmático cuando percibimos algo como figura o fondo puede ser considerado como una ley general pero no universal son fenomenológicas están vinculadas a la percepción del hombre y para despedirme solamente quería o para cerrar utilizar unas palabras de Lili Prati intuyo el universo porque lo contiene mi naturaleza nací con mis vértebras mis pupilas mi retina en la atmósfera atomizo el sonido el círculo he seleccionado partes de ese texto únicamente y bueno esta sería mi aportación sobre sobre su obra muchísimas gracias emí fascinante todo lo que nos has contado apasionante vamos a dejar que Andrea se va a tener que despedir antes de que hable Carmen porque teníamos planificado una hora y ya tiene otro compromiso Andrea y bueno nada lamento que no voy a poder escuchar la última presentación pero tengo otro Zoom que me están esperando quería agradecerles mucho la invitación y a las compañeras también aprendí un montón increíbles presentaciones así que bueno felicitaciones por el proyecto y un cariño grande a todas muchísimas gracias Andrea muchísimas gracias buen viaje ay buen viaje gracias pues Carmen estamos deseando escucharte muchísimas gracias muchas gracias a ustedes Mara y Luciana por la invitación y y permitirme estar en este conversatorio muy interesantes y emocionantes todas las ponencias y realmente poder ser parte de esta mesa y de alguna forma darle la visibilidad ¿no? a Lidi mi acercamiento es completamente diferente en el sentido de que tal vez la conocí sin saber quién representaba en el mundo del arte quién quién era en ese ámbito ¿no? yo yo a mis ocho años tengo recuerdos de ella y y en esa época ella ya digamos que tenía entre 60 a 70 años ¿no? así que bueno mi enfoque va a ser bastante diferente pero creo que se va a complementar muy bien con todo esto porque creo que la impresión es es de otro lugar pero pero un poco semejante así que puedo empezar con esta esta imagen que habla bastante de 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 la forma de hacer síntesis de comunicarse de Lidi este fue un obsequio un presente que ella me dio cuando me gradué de arquitecta y y fue de manera azarosa porque realmente me la encontré en el Malva de casualidad y y yo estaba bastante insegura con el tema de mis tiempos justamente porque me había demorado en ir a buscar el diploma me daba inseguridad y demás y y fue increíble encontrármela estaba acompañada de una amiga y y me lo entré ahí en el Hall del Malva esos los miércoles que eran así abiertos al público y gratuitos y y era este caracol con esta frase ¿no? que dice piano piano se va a lontano y y para mí fue como así un como un gesto completo total un símbolo que es el día de hoy que perdura que me acompaña que es como que aporta serenidad aporta esta esta perspectiva ¿no? que siento que Lidi siempre aportaba en en cada conversación en estar cerca de ella era como esto de mirar el el camino a largo plazo y y de ir paso a paso ¿no? para mí fue como si intuitivamente ella me habló a eso que es el día de hoy que yo trato de acompasar los ritmos externos con los internos y esto de de bueno de aprender a darle tiempo a las cosas ¿no? y y un poco así siento que que ella se movía y tenía ese lenguaje muy simbólico muy preciso y con ese tipo de ejemplificación ¿no? y esa simpleza de por ahí encontrar el objeto en un lugar sacarlo de contexto hacerlo resonar con una frase darlo en un momento preciso en ese momento yo no me di cuenta lo del azar pero hoy que le presto mucha atención a esas cosas bastante como increíble también que que sin planificarse sin bueno bueno simplemente esto creo que que hablo un poco de ella de ese poder que tenía y y esta otra foto me parece hermosa me parece está junto con Amancio Williams es una foto muy linda que que bueno me parece muy poderosa están ahí sobre los techos de los paraguitas en el stand que hizo en la rural Amancio subiendo al cielo subiendo sobre las terrazas ¿no? de alguna forma y y me gustó mucho la foto porque se decía esta foto es de 1966 ¿no? cuando supuestamente ya estaba retirada o fuera de la escena artística y y también leí que que se decía que era bueno que había sido secretaria de Amancio y y me parece que que bueno en esta ocasión fue colaboradora pero pero creo que un poco ella siempre fue un poco par creo que siempre hizo mucho así la sentía yo muy curiosa muy interesada en todos mis procesos desde que desde que me enseñó a dibujar a bueno la facultad misma como que era muy contagiosa espiritualmente muy el timbre de su voz muy muy animó o sea como que me imagino me lo imagino o sea me lo imagino colaborando y en ese en esa línea y también creo que lo que rescato muchísimo es esta capacidad de hacer lazos de generar lazos de parentesco a través de la amistad a través de la afinidad artística a través de la afinidad intelectual que que sé que los los Williams el matrimonio fue muy importante y además fue una relación como bastante larga la acompañaron en un montón de momentos también difíciles entonces creo que eso es un valor muy bueno que por ahí hoy en estos tiempos hay muchas formas de armar grupos familiares y y por ahí en esa época no era tan habitual el espacio que le quedaba a una mujer moverse sola y todo este este estigma un poco que se le se le puede poniendo con el respecto al matrimonio y y yo de alguna forma por suerte tenía la mirada un poco fresca que no no conocía todo eso y y bueno ahora viendo estas fotos con el tiempo como que me vuelve a conectar la sensación ¿no? que ella me transmitió siempre y bastante distinta tal vez algo que por ahí de alguna forma si querés pasar a la próxima foto bueno esta es la impresión que le di esta expresión en su rostro que sin embargo que la conocí de grande pero pero así para mí era como muy jovial y y bueno como que creo que que se decía mucho como un poco que su vida había sido un poco sufrida y de alguna forma yo quería desarmar esa idea de que no no era sufrida o o frágil sino que se estaba se estaba como de alguna forma se saca el contexto y que por ahí el contexto era duro y que hoy en general las historias se sitúan en un contexto y y la relación entre las partes es lo que importa y y y bueno creo que que ella fue muy resiliente de alguna manera y y tal cual como exponía no recuerdo quién pero se la sentía en permanente investigación consigo misma y y y con un espíritu de disfrute o sea de relatar cosas de lo cotidiano de cómo decoró un plato de comida de cómo encontró tal cosita en un bazar y cómo eh su presencia como se lo que había encontrado con sus recursos por ahí en sus prendas bueno era realmente un artista se la sentía una una artista de la vida ¿no? o sea eh bueno esa es mi mi percepción y con respecto a las a la al viaje como semilla a mí siempre me llamó mucho la atención el tema de que nació en la provincia de Chaco eh gracias a esta invitación me puse a investigar ese periodo justamente porque no sabía cuánto cuántos años habían sido y descubrí que fue un periodo importante casi desde su primera infancia hasta la adolescencia con viajes intermedios ¿no? eh viajó a Italia bueno estuvo fue una escuela pupila en Rosario hasta sus 15 años que se trasladó a la ciudad ¿no? de Buenos Aires y y me parece que ahí que ahí hay una semilla importante que fue una migración muy importante a todo nivel territorialmente creo que fue de de pasar de un territorio de frontera que en ese entonces era territorio nacional en una gobernación en un un lugar que que habían procesos inmigratorios y de colonización muy fuerte bueno y imaginarme todo ese contexto ese tipo de lugar un por ahí un pueblo que se yo seguramente habrá sido en medio del campo que habrá aportado todas esas experiencias en y sobre todo qué capacidad de transformación después de emigrar a la ciudad y de involucrarse con todos estos grupos de artistas de vanguardia y y bueno creo que ahí de alguna forma ella tal vez pudo experimentar algo con respecto a la libertad o moverse con un sentido más abierto esa es un poco lo que me hizo pensar si no había ahí en ese viaje iniciático esta capacidad de seguir abriendo y abriendo y de un poco rompiendo y abriendo líneas hacia el futuro bueno eso me inspiró la cuestión del viaje o me abrió preguntas más que nada y bueno después con respecto a la última propuesta para pensar en la figura de Lidi hacia el futuro me hizo pensar que hay algo en la esencia del pensamiento artístico más allá de la producción de obra que es valioso seguramente por la influencia que tuvo a nivel personal conmigo pero el pensamiento artístico que obviamente la obra es muy importante pero como por ahí con una carrera de diez años de actividad ese pensamiento o esa actividad pudo haber influenciado y sigue teniendo posibilidades de significarse entonces rescato mucho el pensamiento artístico para aplicar en la vida cotidiana para llevar a otros marcos la capacidad de crear de asombrarse de sentir como para para el futuro para generar nuevas sinapsis y bueno y más la educación misma las pedagogías bueno como la esencia del arte en sí bueno eso un poco lo que les quería compartir esta tarde pues muchísimas gracias Carmen yo justo tiraba con esto último que has dicho de una cita de Libby que dice la historia del arte nos documenta en intensus que el modo de pensar el arte es el modo de hacer y el modo de hacer el arte son las obras de arte mismo y con esto que nos estabas comentando me parece como que es una buena proposición lo que nos lanzas con esta mirada además tan uno de esos ojos inquietos curiosos que hemos dejado con esta última imagen muchísimas gracias precioso todo lo que nos nos has compartido muchas gracias por tu generosidad al abrirte y contarnos cosas que forman parte de tu vida yo estoy fascinada con esa imagen de Libby con Amancio Williams hermoso Carmen muchas gracias y muchas gracias a Marina Prati gracias Marina un beso muy grande que nos estuvimos trabajando con Marina que hizo la revisión de la biografía que es el descargable y nos presentó a Carmen para participar hoy la verdad que es hermoso el trabajo que están haciendo con todas las artistas pero muy emocionante que la hayan incluido a Lidy muchísimas gracias es todo un cúmulo de cosas de coincidencias al final yo escuché hablar de Lidia Marita en verano en el curso del Malva y Luciana y yo pensamos que era un ejemplo fantástico muy distinto a los que habíamos visto hasta ahora no sé si querríais añadir después de todo este recorrido apasionante desde tan distintos puntos de vista estas aproximaciones a Lidy y a su obra no sé si alguna quiere añadir algo comentar compartir algo bueno si yo tengo un comentario que me interesó en relación a lo que dijo Emilia y cuando bueno Emilia vos planteas esta cuestión de la ley de desarrollo de las formas que precisamente lo que yo corroboraba un poco en el caso de Lidy y en relación a sus colegas por ejemplo el caso de Maldonado o el caso de Alfredo Lito es que si bien obviamente todo este bagaje de la teoría de la Gestalt estaba muy en la base del arte concreto y de toda la vinculación con Bill por supuesto ellos tanto Lidy tanto Lito Alfredo Lito como Maldonado los veía orientarse más en los años 50 precisamente a esta ley de desarrollo de formas y ellos van a trabajar mucho más en esta línea y la veía Lidy mucho más en la búsqueda digamos en esta búsqueda de tensión de las leyes perceptivas que es tal que es la línea que en realidad también más van a desarrollar los artistas brasileños Valdemar Cordero Geraldo Barros Judith Lawan entonces como que esto que vos comentabas me permitía ampliar digamos también como dentro de este panorama que a veces del arte concreto que a veces es relativamente común porque bueno también parten de premisas muy comunes en el caso de Lidy estaba por lo menos en el grupo argentino esta particularidad de ella más concentrada sobre estos problemas de tensión de las leyes que es tal digamos versus los otros más volcados a el desarrollo de las formas simplemente era como un comentario para Sí, no me parece muy interesante yo realmente creo que ya también un poco comentando con lo que decía ahora Carmen o sea yo creo que en su naturaleza tiene como una predisposición natural que no podemos decir que sea una cosa arbitraria es que es algo que es el trabajo es su obra es su estudio el que permite que establezca esas pautas es que alguien también comentó Omar ahora mismo no hay más manera de hacer que haciendo es decir cómo realmente se hace un artista yo creo que ella tiene esa capacidad esa intuición es que es un artista o sea es que posiblemente lo tiene dentro y el estudio el trabajo y bueno es capaz de concretar y de llevar a cabo esta obra con estos ejemplos como novedosos que centra muchísimo en experimentar y en experimentar continuamente y en ir un poco más allá y te das cuenta y descubres cosas a mí realmente me ha ayudado mucho y me ha alegrado de descubrirla es un tiempo es un estudio porque inicialmente es que no yo no sabía ni quién prácticamente era siento reconocerlo pero me ha producido una conexión bastante fuerte esto yo creo que solamente se transmite cuando tienes sobre esta obra que está pasando ahora también tenía cosas para comentar es decir he tenido que hacer me ha costado seleccionar las imágenes porque no puedo conectarme venían ideas y una vez que entré y muy interesante todo lo que habéis comentado lo que he podido leer de publicaciones de muchas de vosotras os felicito por ello y bueno gracias por incluirme cualquier cosa que queráis ya sabéis donde estoy muchas gracias muchas gracias bueno pues una vez más daros las gracias por estar aquí por sumaros a este bueno a este proyecto de Musas de Vanguardia donde la verdad es que es una maravilla porque al final estamos generando estas conversaciones que es de las cosas más ricas antes lo decíamos de la pandemia podemos felicitarnos por lo menos por estos encuentros a uno y otro lado del Atlántico que hacen que un día por la tarde en Madrid al mediodía en Buenos Aires pues estemos aquí hablando de cosas tan bonitas y tan atractivas y sobre todo yo creo que hemos aprendido de todas y podemos empezar a seguir pensando en torno a otros muchos temas gracias de nuevo a ustedes muchas gracias muchas gracias linda muchas gracias hasta muy pronto hasta pronto chao luego gracias gracias ¡Gracias!